Lo único para aclarar esto no forma parte del DNU, o sea, no hay nada oficial sobre el DNU. Estas resoluciones que voy a dar a conocer surgen del ERCEP, o sea, es provincial. La primera resolución es para los consumos a partir del 1 de diciembre, y es de la resolución general, la 138 del 2023, y es por un incremento en los valores agregados del EPEC, así que esto solamente lo impacta en la cooperativa, y la cooperativa lo traslada nuevamente al EPEC. Lo que también indica esta resolución es que hay un cambio para los usuarios según la segmentación N3, los de ingresos medios, tenían un rango que mantenían el subsidio hasta 400 kilovatts, ahora se extendió ese rango, o sea, que van a conservar el subsidio desde el 1 de diciembre hasta el 29 de febrero a 650 kilovatts. O sea, quienes consuman hasta 650 kilovatts van a mantener el subsidio y el excedente va a perder el subsidio. Sobre el excedente pierden el subsidio. Esto es, reitero, por el periodo de consumo del diciembre al 29 de febrero. En esta salió también, bueno, hemos recibido también una ley para las facturas emitidas a partir del 1 de enero de un nuevo FODEP, que es la ley 10.928. A partir del 1 de enero ya emitimos facturas con este nuevo impuesto que es fondo de la infraestructura eléctrica. El FODEP que teníamos anterior dejó de tener vigencia, que era antes un coeficiente por el consumo, ahora tiene una alícuota sobre el importe de la energía. Es del 10%. Bueno, eso es sobre la ley, sobre esta resolución general del ARCEP. Estas facturas van a impactar en el bolsillo de los usuarios ahora en el mes de febrero. Han surgido nuevas resoluciones, que es la número 155 del ARCEP y la número 151, que es para los consumos a partir del mes de enero. Pero este nuevo incremento recién va a tener efecto en el bolsillo del usuario en el mes de marzo. Pero bueno, vale la pena aclarar para que entre todos nos cuidemos un poco en el consumo de la energía. El primero, la resolución general 155 es por un incremento en el valor agregado de distribución para cooperativas. Y el 151, que es otro incremento en el valor agregado de distribución para la EPEC. Estamos hablando de tres incrementos, entonces. De tres incrementos. Uno de ellos tiene vigencia a partir de los consumos de diciembre que impactaran en el bolsillo, o sea, cuando venza la factura en el mes de febrero. Y los otros dos, a partir de los consumos de enero, que tienen impacto en el bolsillo en el mes de marzo. Esto alcanza a todos los usuarios de la energía, a todos los usuarios. Y con respecto, una aclaración con los usuarios N3, este beneficio que es por el mes de, por los consumos de diciembre hasta el 29 de febrero, solo impacta en algunos departamentos de la provincia de Córdoba. Que tenemos esta vez la suerte de que el departamento San Justo forma parte de esta reglamentación. Los subsidios todavía permanecen, o sea, el DNU no impacta todavía. Esto es solamente, estos incrementos responden a un incremento en los valores agregados de EPEC y en uno de ellos para la cooperativa.